Buenas suertes, se me acaba de empañar el vidrio ¡Ajajaj! ¡Buenos días, deltarianos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de mi vida, un día más de vlogs Y hoy me costó harto trabajo levantarme No sé, porque si ayer me dormí, pues relativamente temprano Pero neta estuve así como de ¡Oh! Me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto Y media hora después me levanté Me puse a editar y así, pero no sé, como que Este fin de semana estuvo muy, muy pesado Estuvo muy cansado Pero muy divertido, la verdad Esto de haber acabado el curso me tiene muy contento O sea, por una parte es como de ¡Wow, qué padre! O sea, ya no tengo que estar lleno todos los días El tráfico y todo ese asunto Por otra parte también está padre porque ya acabé mi página Ya tengo como ciertos conocimientos en páginas web Pero por otra lado no está padre porque Pues sí está extraño, ¿no? O sea, ya no voy a ver probablemente hasta Diciembre o enero A muchos de ellos Y se supone que varios se van a meter en enero O sea, varios de los que estuvimos en la cinta que yo estuve Que es la cinta blanca, que es la como más básica Se van a meter en enero porque todos tienen Trabajo, este... Escuela y así, entonces no se pueden meter como Ahorita ya Entonces es como que vamos a esperar enero y pues varios vamos a volver a entrar Está súper cool Pero ahorita voy al gimnasio, solo que estoy dudando Si ir a hacer cardio, regresarme Y en la noche ir a hacer otra vez un poquito más de cardio y pierna que me toca O ahorita ir a hacer cardio pierna Y en la noche no hacer nada Es que tengo que hacer mucha tarea Tengo que leer un artículo que está en mis copias que me dieron Tengo que ir a la cosmiatra Entonces voy a meditarlo de aquí A que salgo de mi casa Vean que pasan deportistas cada año Decidí venir aquí Bueno, si salió en ese lugar Están todas las caminadoras ocupadas, las elípticas ocupadas Y las bicis vacías Entonces salió un poquito de bici Después elíptica, caminadora De una flojera inmensa Pero no, y decidí venir a llegar aquí Y después En la noche voy a ir hacia el gimnasio Bien pierna y un poco más de cardio Porque se suponía que en dos semanas no sabía Iba a hacer algún día de gimnasio Pero tomó como una hora de regreso de la escuela Entonces me estaba dando flojera Pero bueno, voy a empezar a darle Y a leer el artículo De 20 páginas que me dejaron Me duele mis pompas Hice media hora de bici Pero bici como de spinning Entonces se siente súper incómodo O sea, me levanté y sentí como La sangre fluyó por mis pompas y mis piernas De que estaban ahí como aplastadas Ay, pero ya es hora de depurarme Porque tengo que salir como en media hora ¡Madre! Y lo venía de estar tan cansado Que se me pegaron las sábanas Y literal Me transporté de mi cama Disculpen el desastre acá en el cuarto Pero me transporté de mi cama Así con sábanas y todo A mi asiento Para poder meditar Así ya se exportó esto Miren, ya se exportó Entonces ahí están los beneficios De levantarse tempranito Vamos a ver que soy el vago maniaco del cartel No ocupo usar Armani Ni tampoco cartier Pa tener una... Qué raro que estén pasando cartel de santa en el radio Pero ya llega mi sesión dermatológica, cosmétrica No sé cómo se llama esto Y eso de relajarnos Porque a la vez el estrés es real Ay, del talleros No saben qué delicioso me quedé dormido Me lo vi un buen O sea, como la parte de la extracción De granos y espinillas Que suena asqueroso Pero después de eso Te pones así como una mascarilla Y así Me quedé dormidísimo Y es como media hora Lo que te quedas como relajándote Y ella como que se sale Y supongo que hace cosas afuera Y después regresa Pero cuando regresa Me dice Ahora sí te dormiste muy rico O sea, se me hace que hasta ronqué Porque se dio cuenta Que estaba dormidísimo Normalmente no me duermo tan profundo Pero ahorita así A calzón quitado Yo no entiendo por qué Te pondrías un casco Cuando podrías traer cómodamente Uno en cada brazo, ¿no? O sea ¿Para qué traerlo, no? Así con la cabeza Te despeinas Pues mejor más cómodo En los brazos Y pues no pasa nada Seguro si te caes No se te rompen los codos Sexty first All that Que es que la churros Llegué antes de la escuela Del taller No sé, este profesor Toma listas Y en punto en la hora Porque dice que Él es ingeniero Y en la ingeniería Si la pieza está Tantito más chiquita Tantito más Como grande Ya no puede ser Como usada, ¿no? Entonces así como Y entonces en su cuadratura Nos obligan a llegar temprano Y digo, está bien La verdad Pues está Es lo justo, ¿no? Nada más los otros Son un poco más Laxos en ese aspecto De la llegada Pero entonces me vine antes Y ahora llegué hasta 15 minutos O sea, entonces voy a esperar Un ratito Pero creo que mejor Me voy a bajar Ir al salón Y esperar en el salón Que tal que No sé, llego tarde Por estar aquí Y se me pasa el tiempo Y no hubiera servido De absolutamente nada Venirme temprano No manchen, estadianos Ahora sí está cayendo El granizo con fuego Está destrozando Mi coche Más que me están aventando piedras No sé si me lleguen A escuchar, número uno No sé si lleguen A ver el suelo Como lo blanquito Todo blanco Es granizo O sea, no es la lluvia Como rebotando No, estadianos Para mi buena suerte Se me acaba de empañar El vidrio No veo nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Ya veo un poco más Vean cuál es lo peor De la situación Que la nube De granizo Viene como Atarancemito del tiempo Entonces de repente La rebaso Y como ahorita Está todo muy tranquilo Pero de la nada Otra vez Como me tocan altos Y sigas Cuando estoy en el siga Como que no me llega La nube Y la empiezo a rebasar Como es el caso De ahorita Que ahorita sí puedo ver Pero si me atras tantito La nube me alcanza Y vuelvo a entrar Como a la tormenta horrible Ojalá Y ya no me toque Cuesta madre Ya me toque un alto otra vez Justo les voy a decir Ojalá Ya no me toque en altos Ya no me toque la tormenta Pero Ya está aquí de nuevo En primer lugar Logré llegar sano Y salvo a mi casa Y ya voy a dormir Porque mañana Hay que levantarnos temprano Como la mañana Va a una clase Ahí al gimnasio Entonces me voy Un poco más temprano Para ir con ella Y no tener que pagar Doble estacionamiento Así que nosotros Mañana el tal De nos segmento En todas las redes sociales Se ve a ti Enrique Descansen Bye La misión secreta Llegará a tus asientos Al final se suponía Que íbamos a ver Una película Que estaba ahí Como en esto Hay pizzas y cine Pero ¿Se acuerdan lo de Le dijimos que íbamos a entrar? Eso era el cine Y lo veas como en el techo Tienes que acostarte Y como que medio incómodo El asunto Pero al final Tú ya Te sirvas Con enterrar Y no ¡Suscríbete!